Este verano, Vivi la Costa, deporte para toda la familia. La Costa corre, básquet 3x3, caninatón, beach volley, campeonato de golf, kitesurf y mucho más. ¿Querés saber cuándo y dónde? Descarga la aplicación Vivi la Costa y lleva el verano en tu celular. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús.